Mi ley afirmó que soy ignorante, porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Estamos todos de acuerdo, no te preocupes, hablo. Los argentinos también sabemos de esto, ¿eh? Vos no te preocupes, no aclares nada más que eso, porque ya está. Los argentinos sabemos que tenés toda la razón del mundo. Quedate tranquilo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Qué onda, carnalitos? ¿Están ahí del otro lado? ¿Preparados para otro video? Espero que sí. Gracias de verdad y de todo corazón lo quiero agradecer, porque siempre están ahí del otro lado, apoyando el canal, suscribiéndose, que es importantísimo. Así llegamos a nuestra meta de los 500.000 suscriptores antes de poder viajar a México, ¿eh? Ya cada vez falta menos para septiembre para estar viajando al Zócalo para la despedida de AMLO. Así que les agradezco de verdad a todos los que miran los videos y se suscriben, que es tan importante. Igual que el like al video si te gusta, así nosotros nos vamos dando cuenta que estamos haciendo las cosas bien junto a vos. Y a los comentarios, como digo siempre, ahí abajo podés dejar los comentarios. Ahí abajo también tenés el WhatsApp para sumarte al grupo que estamos armando, donde hay más de mil personas que hablamos, nos apoyamos. Y ahí también, obviamente, nosotros mandamos toda la información de cuando subimos un video o de cuando hacemos un vivo, ¿sí? Bueno, gente, vamos a meternos con el video del día de hoy. Ah, recuerde que tienen el canal secundario, ¿viste? Que están volteando canales pro AMLO. Así que bueno, ahí sí está el canal secundario para que te sumes también por cualquier cosa si te seguimos informando. Cosas que pasan en México, cosas que pasan en Argentina, te lo mostramos a vos y reaccionamos juntos. Dale. Atención a esto. Milley acaba de cumplir tres meses al mando de Argentina. Tiene una inflación en moneda nacional y en dólar, marcando récord negativo. Paró la obra pública. Despidió a decenas de miles de trabajadores públicos. Vuelvo a marcar, ¿eh? Mirá. Canal español. Hablando, porque ya no puedo poner canales nacionales porque aparecen los haters diciendo ¡Ay, ponés siempre los mismos canales! Todos los que hablan mal de Milley. Bueno, ahora viajo al mundo a ver qué dicen sobre Milley. Los ingresos liberalizando los precios de todo. Buenos Aires es más caro hoy que Madrid o Miami, según un reciente estudio comparativo de nuestros compañeros de CELAC. Todo ello lo hizo porque no hay plata y había que domar el déficit fiscal. Y ahora, ¿qué nos estabas contando sobre la compra de 24 cazas F-16 y nada? No hay plata para la sanidad pública, no hay plata para el tratamiento contra el cáncer, no hay plata para funcionarios y hay que echarlos a la puñetera calle, pero para los Lockheed Martin sí hay plata. ¿De dónde salió esa plata? Para Lockheed Martin saldrá de debajo de las piedras y la visión de tu política internacional es la subordinación más absoluta a Estados Unidos. La plata, Pablo, va a salir de la deuda que Argentina va a contraer con Washington para comprar aviones fabricados por una empresa estadounidense y, bueno, otro tipo de armamento norteamericano. ¿Me pueden explicar, me pueden explicar, alguien que tenga un poquito de idea qué desastre me está haciendo este pedazo de presidente que tenemos? ¿Cómo aviones? No le da, no le aumenta a los jubilados, no le aumenta a los trabajadores, no le aumenta a las empresas nada. No hace nada, cierra comedores escolares, cierra comedores, cierra, no, no le da los medicamentos, como dijo muy bien ahí el conductor, oncológico a la gente, porque dice que no hay plata, pero genera una deuda con Estados Unidos para comprar aviones, aviones que Argentina, ¿para qué queremos aviones nosotros los argentinos? No podemos ir a ninguna parte, a ninguna lucha de nada con el país que tenemos destrozado. Nos vamos a poner a comprar aviones, esa plata tiene que estar invertida a la gente de clase media, a la gente de clase, obviamente la gente de clase que no da más, la gente de clase pobre, los pobres que están ahí pidiendo, por favor, que no tienen para comer. No ya los pobres piden que no tienen para comer, la clase media ya no le alcanza para comer. Los jubilados no están más de 10 días con el sueldo que cobran, no aguantan más de 10, 12 días, y el mes tiene 30, y después tienen que pedir ayuda a los hijos, los que tienen la suerte de que a los hijos les va bien. Porque también hay que pensar que los jubilados tienen hijos que los cuales están trabajando, que les puede ir mal también en un país que está totalmente destrozado, y que venía hecho pelota, y que este personaje lo destruyó. Lo destruyó, lo destruyó, yo te lo vengo contando en cada video. La gente no aguanta más, la gente, mi ley, te está soltando la mano. Que los canales argentinos dejen de mentir, por favor, diciendo que tiene buena imagen positiva. Porque, ¿sabés qué? Tiene imagen positiva en las redes sociales, donde pagaron un millón de dólares por los trolls, que gracias a Dios se los estamos volteando de a poco a cada troll, porque si vos te fijás en los comentarios de los tuits de mi ley, te vas a llevar un sorpresón de la cantidad de gente, y de comentarios, y de gente, sí, que no tiene nada de seguidores. De Julieta Díaz, cero seguidores, cero, cero, cero. El otro, cero, cero, cero. El otro, cero, cero, cero. Todos trolls, todos trolls. Todo lo que aparece de mi ley en redes sociales es todo pago. ¿Y sabés qué? Pago por nosotros. Porque estoy seguro que esa plata está saliendo del Estado. Del que te está diciendo que no hay plata. No hay plata para eso. Ahora hay plata para comprar aviones, hay plata para pagar los trolls, hay plata para viajar, aunque diga que viaja con la de él. Yo quiero ver los recibos donde diga Javier Milley, y no una empresa. Javier Milley tienen que decir los recibos. Y tiene que ser monotributista, lo que sea. No creo que monotributista, porque cobra muy bien, aparentemente, esas charlas las cuales lo llevan los amigos de él, los que él está debiendo favores y le empezó a pagar los favores por dejarlo y por hacerle toda la publicidad para que hoy esté donde está. Así que, aviones ahora quiere comprar el muchacho. Aviones. La gente se caga de hambre y él compra aviones. Ay, Dios. Vamos a seguir. Por fin. Por fin. ¿Cómo te quiero, AMLO? ¿Por qué no aparece un AMLO rápido en Argentina? Por Dios. Que aparezca un AMLO urgente en Argentina. Lo necesitamos. Alguien que sea honesto. Que no robe. Que le importe el pueblo, que le importe la clase media, que le importe los pobres, que le importe el país. Uno, pido que aparezca. Seis años de alguien así como hablo y Argentina lo tenemos, ¡pum! Al nivel de México. Pero no. Siempre los mismos en la Argentina. Todos los que se quieren llevar toda la plata. Y el pueblo, que se cague. Dios santo. El presidente argentino me llamó ignorante. Y entonces le escribí una carta. Otra locura más. Otra locura más de mi ley. Ignorante. Lo llama mi ley. A AMLO. Que tiene el país metido entre los 10 países mejores del mundo. En la economía. Hace obras públicas. Reconstrucción. Fábricas. Este destruye todo. Vende todo el país y lo llama ignorante AMLO. Nah. Qué papelón que estamos dando al mundo. Por Dios. No le escribí a él. Puse en mí. El tuit. Tuit. Una carta. ¿Y no las relaciones con Argentina entonces, presidente? Sí, 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 sí. Pero era esto. Mi ley afirmó que soy ignorante. Porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Estamos todos de acuerdo. No te preocupes. Hablo. Los argentinos también sabemos de esto. Vos no te preocupes. No aclares nada más que eso. Porque ya está. Los argentinos sabemos que tenés toda la razón del mundo. Quedate tranquilo. Todavía no comprendo cómo los argentinos siendo tan inteligentes votaron por alguien que no está exacto. Yo pienso lo mismo. Estamos en democracia. Pero no sé cómo pudieron creer en mi ley. Alguien que académicamente es un desastre. Porque ahora lo trata como wow, el economista. Vayan a mirar los estudios de mi ley. Libros totalmente robados. Plagiados. Que sacó nada, de todo. De todo. ¿Cómo miércoles le pueden creer a alguien así? Alguien que habla con el perro muerto. Se levanta a la mañana y va y saluda y juega con el perro muerto. Juega con un perro que murió en el 2017. Dios mío. Y bueno. Por Dios. Que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista. Esa es otra locura más. Lo destruyó al Papa y después fue y le pidió disculpas, le besó la mano. Nah. Está mal. Está mal. Está mal. Se merece ya un juez político. Ya algún estudio. Ya algo. porque no puede estar al mando de un país. No puede estar al mando de un país una persona así. Y representante del maligno en la tierra. Así lo dijo, por eso lo pongo entre comillas. Representante del maligno en la tierra. Cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. La verdad, la verdad es un papelón. Mi ley es un papelón, lo sabemos todos. Cada vez nos damos cuentas más. Yo creo que mucha gente que lo votó ya no lo está mirando de la misma manera que lo miró. Ya se dio cuenta que le mintió en cada cosa, que no le iba a aumentar, que no le iba a tocar el salario, que cualquier cosa se cortaba un brazo. Todavía está con los dos brazos y está dejando a la Argentina sin brazos, sin comer, sin comida, sin nada. Está dejando a la Argentina porque vende todo y la idea de él es vender todo, de firmar proyectos para que venga a Estados Unidos. Se pelea con China, se pelea con México, se pelea con Venezuela, se pelea con Bolivia, se pelea con Brasil, se pelea con todo el mundo. Él se pelea con todo el mundo y el que no es y no piensa como él es de la casta y roba y yo no sé cómo hay argentinos que le creen. Cómo hay argentinos que le creen. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Como igual cuando critiqué a los K y cuando critiqué a todos los que robaban. Todos esos tienen que estar todos presos, todos presos. Todos son chorros, todos destruyeron en el país. Cada gobierno que fue pasando fue destruyendo el país. Puede haber alguno, no vamos a meter a todos en la bolsa. Puede haber alguno que zafe y que robó un poco menos. Pero Macri destruyó el país, lo dejó endeudado hasta las pelotas, hoy sigue en el gobierno, lo llama Milley. Caputo hizo mierda todo. Solamente lo único que sabe de economía Caputo es hacer la bicicleta para que sus amigos se llenen de guita y él también. Alberto Fernández uní, iba un poquito para acá, un poquito para allá, nada. Cristina todos saben, de la Rúa se tuvo que ir en helicóptero con inflación casi en cero. Ojo con ese tema porque de eso no habla nadie, de la Rúa se fue con la inflación casi en cero. O sea que la inflación hasta cierto punto es importante para el argentino porque cuando no tenés la platita en el bolsillo y no le podés dar de comer a tus hijos y no podés alimentar a tu familia la inflación te chupo en las pelotas. Te chupo en las pelotas la inflación. ¿Qué me importa tener 20 de inflación o tener cero si yo igual de todas maneras no le puedo dar de comer a mis hijos y a mi familia? ¿Qué me importa el déficit cero a mí? Si el déficit cero lo lográs porque tenés todo pisado. Porque no pagás nada de lo que tenés que pagar porque te peleás a propósito con los demás países para no pagar. ¿De qué sirve eso? ¿A mí qué me sirve como pueblo? Nada, nada, no me benefició nada. ¿Qué me sirve el déficit cero, inflación baja si tengo aumentos en la luz del 600%, aumento del gas del 400%, la nafta que me aumenta 4% cada semana o cada 15, 20 días, el colegio de los chicos sube las prepagas suben los medicamentos suben las jubilaciones nada, bajan, bajan el sueldo del trabajador baja, 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 baja. Ojo, ya le empezaron a soltar la mano, quedan los fanáticos, el grupo duro queda ya, que no va a durar más de un mes o dos meses, porque ahora con estas facturas hasta los canales de televisión y las radios que lo apoyan a Mila y se le van a dar vuelta cuando tengan que pagar 5 millones, 4 millones, 3 millones, cuando pasen de factura de 200 mil pesos a 700 mil pesos, vamos a ver cuántos le quedan de los aliados que tiene hoy, vamos a ver cuántos de ustedes que lo banca en las redes quedan después del aumento de un 700, 600%, los quiero ver dentro de un mes, a ver si opinan igual, pero vengan al canal y escriban, como escriben ahora, escriban después y vengan y digan, flaco tenías razón, con el pelo largo, con los dientes chuecos, con la cara fea, con la camiseta argentina, con la bandera de México, pero vengan, bánquensela, los espero acá, los espero en el canal, a cada uno, a ver qué dicen dentro de un mes, abril, fines de abril, principio de mayo, fines de mayo, te doy si querés, a ver qué decís, a ver cómo estás y a ver dónde está mi ley, que quede guardado este video. que no, no, o, no, 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 Gracias.